Uno no realmente recibirá a este señor, a quien le vamos a presentar ahora, Julio Frade. Bienvenido, Julio, muchas gracias. Gracias a ustedes, estoy encantado de estar acá de mañana y para charlar de algo que realmente no solo que me interesa, sino que me ha emocionado cuando vi la obra terminada. Porque ese libro que estás mostrando, que habla realmente de las etapas más interesantes de mi vida, se llama Gracias Señor, está escrito por Ángel Atienza, que es un hombre que sabe mucho de música, programador de Radio Abel, que es una de las radios de música que suena mejor, y además dueño del sello Perro Andaluz, que también produce cosas musicales de muy buen nivel. Entonces, él estuvo dos años grabándome a mí, porque era una vez por semana. Se encontraban y charlaban. Claro, porque yo voy a grabar un programa siempre a una de las radios de ese campo, que es la Radio Cultura. Y como él está ahí, porque es programador, como te dije, me dice, mirá, todos los días que venís a grabar, te sobra más de media hora. Yo tengo la idea de que esa media hora que te sobra, yo te grabo. Y me empezó a hacer preguntas de mi vida. De la vida. Sí. Y la grabábamos con el ingeniero de sonido y todo, porque sobraba media hora. Claro. Quedaban grabadas muy bien. Pero estuvimos dos años, porque era una vez por semana nada más que la veíamos. Seguro. Y un día me dijo, mirá, ya hay material como para hacer un libro, yo quiero hacer un libro. Fue todo idea de él, no fue idea mía. Sí, sí. Pero yo, sí, lo que fue idea mía, cuando terminé de escuchar y de ver lo que él iba a escribir, le dije, tiene que llamarse Gracias, Señor. Ah, sí. Porque yo ahí le doy gracias a Dios de esas cosas que pasaron en mi vida que yo no las busqué para nada. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, yo dirigí a Astor Piazzolla cuando tenía 39 años. Y yo jamás me hubiese animado a decirle a Piazzolla que yo lo quería dirigir. Porque además no estaba en mi ánimo. Pero había una casa, en la esquina de mi casa, yo tenía una casa en Pinares de Maldonado. Y ahí iba con toda mi familia, porque yo tocaba después, todo el verano, en el Hotel San Rafael. Y en la esquina de mi casa había una casa, la de Pipo Troise, un doctor especialista en hemato-oncología. El director del Instituto de Hemato-Oncología de Buenos Aires. Son familia de Carmelo, los Troise. Y él tocaba muy bien la trompeta, pero muy, muy bien jazz. Y los hijos eran todos adictos a la música. Y en la casa de él se juntaban todos los famosos argentinos. Estaba Pipo Mancera. Yo ahí conocí, por ejemplo, a Eladia Blasquez. Que para mi gusto es la número uno de las compositoras de temas reoplatenses. Y estábamos un día sentados ahí, que venía mucha gente. Y el escribano Fernando Tesouro, que es no adicto al tango, sino enfermo por el tango. Sí. Le dice a Astor Piazzolla, que está sentado enfrente a mí. Che, Astor, vos lo que tenés que hacer es un concierto con Frade. Y Astor dijo, ¿y por qué no? Y claro. Yo no me hubiese animado jamás. Seguro. Dice, mirá, estoy escribiendo una suite para La Rai, que la voy a estrenar en Roma ahora, cuando voy a La Rai. Eso sí, traigo la suite y con eso hacemos el concierto. Eso sí, me dice. Vas a tener que dirigirme a mí y a 70 músicos, porque está escrita para casi una sinfónica. Claro. Y yo le dije que sí, ningún problema, le dije. Bueno, la verdad, no tuve ningún problema, pero yo no lo hubiese animado a hacerlo. Claro, seguro. Entonces, en aquel momento, Canal 10 nos prestó los estudios después de las 10 de la noche para poder ensayar, porque tenés que meter 70 músicos en un lugar, en el estudio más grande, que se cerraba a las 10 de la noche porque no se usaba más. Y el único que asistía a los ensayos era Jorge De Feo, que era el dueño del canal. Entonces, claro, a él no le podíamos decir que no. Estaban los 70 músicos, Astor Piazola, el dueño del canal y yo. No entraba nadie ahí. Y vos podés creer que Jorge De Feo vio los ensayos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Cinco días ensayamos. Y el sábado fue el concierto en el Palacio de Peñarol. En aquella época no había Antel Arena. Era el único lugar grande como para un concierto de esos, pero tiene muy mala acústica, ¿sabes? Entonces, se lucha con ese problema. Yo luché, puse una amplificación que más o menos... La llevaron. Más o menos la llevamos. Astor no se quejó. Astor me llamaba Pibbe a mí. Muy bien, Pibbe. Dale, Pibbe. Muy bien, Pibbe. Yo me llevé bárbaro con Piazola. Claro. Ahora, Julio, en el libro lo que vamos a encontrar son anécdotas, ¿no? Son cosas como estas. Cosas como estas que acabas de contar ahora. Y que muestran que yo no busqué ese concierto, que tampoco yo hice nada por hacerlo, y que me cayó del cielo. Seguro. 39 años yo dirigiendo Astor Piazola hoy en día. Es uno de los músicos más prestigiosos del mundo, después de muerto. Figura su repertorio junto al de Beethoven, al de Chopin, al de Bach. En cualquier concierto en Europa, en cualquier parte del mundo, se incluye a Astor Piazola dentro de los autores. El té con los Kennedy tampoco fue buscado. El té con los Kennedy tampoco fue buscado. No, porque eso vino a raíz de otra cosa que me mandó Dios, que fue a los 17 años, cuando yo quería hacerlo, tampoco lo busqué. Porque me manda un viaje becado a Nueva York para yo estudiar música. Hice todo un año en New York, colegio. Me recibí de bachiller, primero en Nueva York y después en Montevideo. Y ahí fue cuando tuve el té con la familia Kennedy, porque a los becados nos invitó a tomar el té con la familia presidencial. Y allí estuvimos tomando el té, los niños eran chicos. Jacqueline estaba ahí, no me llamó la atención, pero lo que me llamó la atención fue Kennedy. Porque era el hombre con más carisma que yo he visto en mi vida. Le daba la mano, nice to meet you, Mr. President. Y después, él se ponía a hablar y quedabas absolutamente hipnotizado. Era un hombre que no le podías decir que no, porque él tenía, cuando hablaba, tenía una lógica y una razón. Yo creo que fue por eso que lo mataron. Porque personas que no pueden, el establishment, no puede manejar, lo tienen que matar. Si no, tienen que hacer lo que quiere él. Que era lo mejor que le podía pasar, igual lo que quiere él. Pero el establishment te mata cuando no puede funcionar. Julio, tenemos que ir cerrando. En realidad nos cerraron toda la parte de actor, de actor, digo, músico. Televisión. Y tantas otras, televisión, de ese hombre. Pero me quedo, entre otras cosas, con el Gracias, Señor, que en realidad es una frase tuya. Un agradecimiento a la vida, si se quiere. Que yo pensé que era, en realidad uno lo leía, pensé que era del autor. Y el Gracias, Señor, era por el señor Frade. Pero en realidad es Frade que le dice gracias a la vida. Sí, 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 sí. El Gracias, Señor, tiene mucho que ver. Me lo, el prólogo me lo escribió el Cardenal Sturla. Y me dijo, qué lindo trabajar con un creyente como usted. Le dije, no, no, yo no soy creyente, Cardenal. Yo estoy seguro. Creyente es una persona que cree, no está segura. Pero yo estoy seguro que todo esto que viví yo en la vida, que entre paréntesis fue una vida absolutamente divina, porque yo a esta edad ya tengo la autoridad como para hacer un resumen. Porque ya llegué a esa edad. Y es bueno, porque uno está más allá del bien y del mal en parte, porque dice, bueno, y ahora que yo tengo que hacer cosas buenas, porque yo estoy en el final. Y yo estoy en el final. Pero estoy contento de estar en este lugar. Julio, felicitaciones. Muchas gracias. Ah, ah, la parte comercial. El libro está a la venta en todas las librerías. Partía de la base que ya sabíamos, pero está a la venta. En todas las librerías. Bien, muchas gracias. Por favor. Un placer.